El crimen que reconstruimos a continuación sorprende por su brutalidad, pero también por la edad de las víctimas y de sus asesinas. Eran casi unas niñas. Ocurrió en San Fernando, en Cádiz. Clara García se convirtió con 16 años en la víctima inocente del macabro plan de dos amigas, también menores. Según contaron ellas mismas, la apuñalaron sólo porque querían saber qué se sentía al matar. Clara García tenía 16 años cuando murió apuñalada por sus dos amigas. Este asesinato a sangre fría conmocionó a la localidad gaditana de San Fernando. Todos lloraron la pérdida de este adolescente a la que arrebataron la vida justo cuando conocía por primera vez el amor y parecía ser feliz. La Pérdida de San Fernando Serán, Iria y Raquel, sus amigas íntimas, las que acabaron con su vida. El motivo que las adolescentes agujeron para explicar su acción, pone los pelos de punta. Querían saber lo que se sentía al quitar la vida a alguien. No dicen exactamente las razones por qué matan. Dicen que han matado porque tenían ganas de matar, para sentir que se experimenta al acabar con una vida. Es la razón pura de matar por matar. No dieron otra explicación. La brutalidad de su muerte y la temprana edad de la víctima y las asesinas, hacen que este caso sea uno de los más perturbadores que se hayan cometido en España. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! La tragedia de Clara García nunca será olvidada en San Fernando. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! status! Como Clara era una persona que era muy normal, que era también bastante inteligente y que decía lo que pensaba. Y aparte una persona que tenía bastantes amigos y que se relacionaba bastante bien con la gente y que la gente la quería, pues es lo que no han aceptado a ellas. Y ese odiar lo que le ha hecho matarlas, no hay otro motivo ninguno. Clara, Iria y Raquel eran amigas desde hacía tiempo. Una amistad que se consolidó en el instituto. Las tres adolescentes acostumbraban a salir siempre juntas. Pero la relación entre Clara y sus dos amigas se metía poco a poco. Clara había conocido a un chico, Manuel, un amigo de San Fernando. Como cualquier niña de su edad, vivía volcada en sus estudios. Y en sus ratos libres, quedaba con su novio. Ahora tenían menos tiempo que dedicar a sus compañeras. Cada vez veían menos a Clara y pensaban que su amiga les había abandonado. Eran tres amigas y hacían todo juntas. Si acaso, Clara destacaba sobre ellas. Destacaba en sus relaciones sociales, era mucho más social. Se destacaba, creo que por su inteligencia. De hecho, comprendió que esa actitud gótico, gore, no ha llegado a ningún lado. Y se separó de ellas. Inició una relación sentimental con un chico y se separó del grupo. Ese fue el problema, que se separó del grupo. Durante este tiempo, Iria y Raquel se habían aficionado al satanismo. Seducidas por objetos demoníacos, pasaban las horas practicando la ouija. Comienzan a hacer en ellas una curiosidad maliciosa. Quieren saber qué se siente al matar a una persona. Seducidas también por la forma de actuar en su día, del asesino de la katana. Empiezan a fraguar la idea de buscar una víctima. Por las notas que aparecen, y por los recortes y demás, ellas lo dicen que al muchacho de Murcia lo admiraban. Pero no por la publicidad en sí, sino por la forma de llevar a término. El hecho, la forma, la forma de asesinar a los padres, que fue lo que pasó. Había incluso un par de libros, creo que recordaban unos cuantos libros. Creo que eran en casa de Raquel de esa temática, de temática homicida, temática violenta, satánica, sí que había algo esto. Sí que había. Incluso velas negras se llegaron a encontrar, ángeles invertidos, y esto. Clara permanece ajena a la profunda transformación que sufren sus amigas. Lo único que ha notado es un cambio de actitud. Pero no puede imaginar que su vida corre peligro. El deseo de matar les acompaña continuamente. Se ha convertido en algo obsesivo, y buscan el modo de saciarlo. Empiezan a idear un plan para asesinar a alguien, y lo ensayan para que todo salga bien. Este afán por matar puede que se vea aumentado por el rechazo que se hacían por parte de sus compañeros de instituto. La niña presentaba un rasgo de personalidad antisocial, pero nada más. Pero nada más. Ella, lo que sí nos llamó mucho la atención, era su alto coeficiente intelectual. Mucho más el de Iria que el de Raquel. Las dos por encima de la media normal. Incluso aplicándole escalas de mentiras, que se aplican en los test de inteligencia. Incluso mintiendo en el test, su puntuación fue de 100, 150 y tanto. O sea, era teniendo la inteligencia de esa chabela. Para cometer su crimen, las adolescentes eligen los baños del centro comercial Bahía Sur, en San Fernando. Lo tienen todo preparado. Llevan una hora esperando a que aparezca una mujer de complexión débil, que facilite el asalto. Una empleada que trabajaba en el centro comercial, será la víctima elegida. La mujer empieza a sospechar que algo raro ocurre. Los murmullos que escucha al otro lado de la puerta, la ponen en alerta. Las dos amigas han ideado un plan para su ataque. Una pequeña señal bastará para poner en marcha su criminal maniobra. Iria y Raquel pronto comprobaron que matar a una persona no era tan fácil. La mujer se ha dado cuenta de que la actitud de las jóvenes no era normal. Y tras huir, ha llamado a la seguridad del centro comercial. Por razones que no llegaron a expresar claramente, pues no pudieron llevar a término lo que pensaban hacer, o sea, cegar esa vida. O bien porque no fueron lo suficientemente cautas a la hora de ejecutar o de iniciar el hecho en sí. O porque la persona, que parece ser que se dio cuenta, vio un comportamiento raro y extraño en las dos niñas, que le hizo avisar a los servicios de seguridad del complejo, los que se persuasaron en el establecimiento y dijeron, voy a seguir aquí. No daban razón de lo que hacían y la echaron del sitio. Han pasado tan solo unas semanas desde el primer intento de asesinato. La noche del viernes 26 de mayo de 2000, Iria y Raquel quedan con Clara a las 9 y media de la noche. Como hace tiempo que no salen juntas, la chica accede a acompañarlas al barrero, un descampado en el centro del pueblo, en donde los jóvenes se reúnen para beber. Clara no conoce las oscuras intenciones que ocultan sus mejores amigas. Iria es la última en llegar. Clara cree que el encuentro era solo una reunión de viecas amigas. Son las 11 y media de la noche. Las jóvenes deciden adentrarse en el descampado y eligen un lugar apartado y solitario. Dan cuenta con pelos y señales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Coloquian de cómo lo hacen. Cómo hablan con ellas, cómo contactan, cómo establecen la reunión. Hace mucho tiempo que no se veían, quieren verse otra vez. Y luego, cómo llevan la ejecución en sí de los hechos. Todo transcurre como de costumbre. De repente, algo raro se percibe en el ambiente. Clara nota cómo Iria y Raquel se hacen una señal y en ese preciso instante, lo que parecía una reunión de antiguas amigas, da un giro radical. Sin dudarlo un segundo, Iria su jefe estaba por detrás con fuerza, para que no se pueda mover. Clara no entiende lo que le está sucediendo y se defiende como puede de las garras de su amiga. Es entonces cuando Raquel, saca una navaja y comienza a atacar sin contemplaciones que el cuerpo disuelve en Clara. ¿Qué hemos visto ir aquí para matarme? Clara intenta esquivar las puñaladas de Raquel. Es Iria mientras sujeza a su víctima, quien recibe varios cortes en los brazos y se ve obligada a soltar a su presa. Pero ya es tarde para escapar. Clara empieza a desangrarse y cae desplomada al suelo. Clara ha recibido más de 30 puñaladas. ¡Mátala, mátala! Pero Raquel cree que aún no es suficiente y remata a su amiga degollándola. Tras comprobar que Clara ha muerto, abandonan el lugar para seguir como si nada hubiera ocurrido. La noche continúa para las dos amigas. Después de aquí, irán a casa para cambiarse de ropa y salir de fiesta. Clara se da cuenta de lo que está pasando cuando empieza el ataque y en las primeras heridas les dice que se paren, que no va a decir nada. Al lado de la barriera hay unas instalaciones militares que están próximas, están muy pegadas. Y esa noche, uno de los marineros parece ser que escuchó algo raro, escuchó un ruido algo raro. Y esa frase de para eso me habéis traído aquí para matarme parece ser que también la oyó él. María Casado, madre de Clara, preocupada por la tardanza de su hija, comienza a llamar a sus amigas e incluso a su novio. Pero todos coinciden en lo mismo. Nadie la había visto esa noche. Llega incluso a hablar con Iria y Raquel que niegan haber estado con Clara. Las adolescentes incluso habían escrito en unas cuartillas lo que tenían que declarar a la policía en un futuro interrogatorio. Esa noche, mientras el padre de Clara busca a sus hijas por San Fernando, sus asesinas duermen en la habitación de Iria. Bueno, sí que había una serie de documentos manuscritos por ella en las que sí estaba, creo recordar que había una especie de coartada, efectivamente, de lo que tenían que decir, cómo tenían que decir. Y luego también había una serie de relatos que había hecho Iria de temas un poco escabrosos que había uno que casi que relataba el homicidio de Clara. No era igual, pero tenía ciertos puntos de encuentro con lo que finalmente fue el homicidio de Clara. La búsqueda continúa por la mañana. La familia de Clara está desesperada. Manuel, su novio, sabe que había quedado con sus amigas en el barrero y eligen ese lugar como punto de partida del rastreo. Es Manuel precisamente quien se topa de frente con la tragedia. El cuerpo de su novia yacía en el suelo, cosido a puñaladas y con las ropas rasgadas. una imagen desgarradora que le marcaría para siempre. Los gritos de Manuel acaban con la esperanza. El padre de Clara confirma su temor. frente a él, el cuerpo sin vida de su hija. ella estaba de cúbito prono, creo recordar que sobre el lado derecho, con la ropa rasgada, con la ropa rasgada, manchada de sangre, se me oculta porque había sido, se había caído, había sido tirada desde un promontorio, desde un talud, y se me oculta en los matorrales con dos o tres botellas de pesado alrededor. Clara tenía lesiones de defensa en las manos. Tenía ambas manos con heridas por arma blanca de haberse defendido y las lesiones que tenía, tanto las de deshuello como las de, las numerosas de torax, tenía 32 heridas por arma blanca y cuatro contusiones en el cráneo indicaban de que ella presentó, presentó batalla y además, desgraciadamente, tuvo que sufrir para morir. Aparentemente, no había móvil alguno, sólo un capricho, matar por matar. Esto complicaba la investigación, además, Iria y Raquel habían planificado el crimen y su coartada. Sin embargo, dejaron cabos sueltos que la policía no tardó en descubrir. Más de siete horas estuvieron familiares y amigos de Clara buscándola por los alrededores de San Fernando. En este intervalo de tiempo, desde que ocurrió el crimen hasta que se encontró el cuerpo, las declaraciones de los amigos de Clara a la policía fueron fundamentales. Gracias a ellas, se pudo determinar las franjas horarias, sitios y lugares en los que se había visto por última vez a la víctima. Basándose en estos testimonios, la policía se centró en las últimas dos personas que vieron a Clara, Iria y Raquel. Ya en la comisaría es cuando son sometidas a preguntas y contrapreguntas en relación a esas franjas horarias que se ha dicho con anterioridad en base a una no determinación exacta de ubicación de personas, de sitios, de horarios, de lugares en la que o bien por nerviosismo o bien porque quieran libremente manifestar la autoridad de los hechos es cuando confiesan que han sido ellas las que han cejado la vida de su propia amiga. La policía encontrará varias pistas fundamentales en sus registros. Pronto aparecerán el arma del crimen y las ropas que llevaban las adolescentes cuando asesinaron a Clara. Y las principales pruebas que la incriminaban bueno en principio fue la confesión de una de ellas después la segunda lógicamente confesó en consecuencia el testimonio de la primera se practicaron registros domiciliarios creo que es lo verdad que fue en casa de Raquel y allí se descubrió bueno el arma homicida que era una navaja de grandes dimensiones. Entre las pruebas policiales también se encontraron las cuartillas en las que las asesinas habían dejado escrito cuáles serían sus cuartadas si fueran detenidas. Esto relacionaba directamente a Iria y a Raquel con el terrible crimen y planteaba muchas preguntas. ¿Estaba el crimen totalmente planeado? ¿Era posible siendo tan jóvenes planificar un asesinato con tanta realidad y precisión? Mucho todo hablando de homicidios asesinatos de satanismo en uno de los cuentos describen cuatro meses antes de pasar la muerte de Clara describen un hecho similar al que pasa con Clara es curioso porque termina el cuento diciendo que no les va a pasar nada porque son menores de edad y tienen una enfermedad mental que se llama psicopatía y muy curioso y muy curioso las asesinas son detenidas por el momento como presuntas autoras del crimen en un principio niegan la acusación de los hechos pero finalmente acaban reconociendo haber participado en la muerte de Clara los motivos que dieron dejaron estupefactos a los presentes con una frialdad absoluta confirmaron que mataron a Clara porque querían saber que se sentía al quitarle la vida a una persona ella no experimenta en un momento que lo hacen por alcanzar fama o notoriedad como Rabadán como el el famoso Rabadán conocido como la silla de la katana no ella no lo dice en eso no dice queremos matar para salir en la prensa o para tener fama para tener notoriedad no, no, no lo hacen por eso es lo que manifiestan para sentir que se siente a matar para que se siente cuando el asesino de la katana salió en todos los medios de comunicación se habló de la ley del menor estas dos miraban a ese de la katana y mataron a mi hija yo creo que mi hija ha sido culpable la muerte de mi hija ha sido consecuencia de eso de lo que hablaron de la ley esta del menor en su declaración las jóvenes aportaron otro dato inesperado que sorprendió a los jueces voluntariamente confesaron sin haber intentado otro crimen en los servicios del centro comercial Bahía Sur el pueblo de San Fernando estaba conmocionado nadie podía creer lo ocurrido Clara García una joven de 16 años había sido asesinada por dos compañeras del instituto sin motivo aparente ¿qué pasó por la mente de unas adolescentes para cometer un crimen tan atroz? mientras llegaba la fecha del juicio las jóvenes en prisión preventiva eran puestas en libertad condicional los vecinos de San Fernando clamaban justicia y se agolpaban a las puertas de las casas de Iria y de Raquel para manifestar su rechazo a tan cruel asesinato El 22 de febrero de 2001 un año después de la muerte de Clara el juicio se celebraba ante una gran expectación una multitud de medios de comunicación se agolpaba en la puerta de los juzgados todos querían estar presentes ante tanta curiosidad el juicio se celebró a puerta cerrada con el fin de proteger la intimidad de las menores los padres de Clara nunca comprendieron esta petición no termino de comprenderlo la frialdad absoluta con la que declararon las dos eso me impactó me sigue impactando yo creo que además cuando ellas confesaron el modo y sobre todo el móvil todos los que estábamos presentes quedamos muy impactados y con la perspectiva del tiempo pues me queda sobre todo sobre todo la interesa de José Antonio del padre de Clara su afán de lucha su afán por intentar cambiar una norma que él no creía justa y el dolor de María yo no no he visto después ni en películas siquiera un dolor tan grande las menores nunca manifestaron arrepentimiento durante el juicio y mantuvieron una actitud fría y distante que sorprendió a todos el crimen de Clara García fue el primero que se juzgó con la nueva y polémica ley del menor las dos acusadas Viria y Raquel se beneficiaron de esta nueva norma que contempla medidas más ventajosas que la anterior en marzo de 2001 se dictó la sentencia que imponían la pena máxima ocho años de internamiento en un centro de menores y otros cinco en régimen semiabierto los padres de Clara sintieron como la sentencia solo iba a incrementar su dolor de hecho las dos jóvenes ingresaron en prisión preventiva y estando en prisión preventiva fue cuando entró en vigor la nueva ley penal del menor y determinó que se trasladara y se acordara su ingreso del centro penitenciario a centros de menores por aplicarse retroactivamente el nuevo régimen legal en la actualidad Viria y Raquel ya han cumplido parte de su condena y gozan de un régimen de libertad vigilada aún hoy existen muchas incógnitas sobre la rehabilitación de las menores los continuos seguimientos e informes psicológicos son los únicos que pueden aclarar datos sobre su evolución actualmente lo que están las dos jóvenes es en libertad vigilada es decir están en libertad pero bajo el control de unos equipos técnicos de unos educadores que controlan su evolución que controlan todas las parcelas de su vida o por lo menos se les exige que rindan cuentas tanto de sus actividades como a nivel formativo como a nivel ocupacional como incluso a nivel de de ocio Iria y Raquel están en la calle aquellas jóvenes tímidas, inseguras y rechazadas socialmente que un día cometieron un brutal crimen hoy continúan sus vidas Raquel la mano ejecutora del asesinato de Clara está trabajando en la actualidad ha conseguido que la sociedad ajena a lo que pasó la integre en sus vidas Iria ha optado por seguir otro camino y ha estudiado una carrera universitaria ambas tendrán otra oportunidad tras saldar su deuda con la justicia Durante la cárcel o sea, durante el tiempo que estaban en Alcalá de Agodaira sí, vivían juntas eran eran hombro con hombro luego a raíz de la sentencia fueron separadas una fue Granada creo y la otra creo que estuvo en un centro cerca de Madrid creo que ella estudió psicología y Raquel le perdí la pista le perdí la pista porque además la ley del menor te impide tener conocimiento de 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 los menores precisamente para protegerlos claro cada uno está haciendo su vida lo más próxima posible a lo que pasa es representar la vida normal de una joven de 25 años y de las que en su momento se informó igualmente por los técnicos responsables que que bueno que su riesgo de reincidencia el grado de reinserción o de rehabilitación definitivo de ambas jóvenes pues bueno está en ello porque tienen 25 años y porque porque se siguen formando y se siguen estudiando con el control añadido judicial que supone estar sometido a una medida que se les impuso pues hará ahora 8 años Clara podría tener hoy 25 años si no hubiese encontrado la muerte en su camino su recuerdo sigue en el barrero ni sus familiares ni sus amigos y vecinos de San Fernando podrán olvidar jamás esta tragedia la pronta despedida de una joven a la que unas amigas por el simple deseo de experimentar que se sentía al matar a una persona en el que se sentía se sentía